La Biblia Reciaban toda esa felicidad Ahora los pobres están desahuciados o en el hospital No me alegro, pero se lo merecen Antes añoraba Tú no sabes lo que es un hombre O sí, a veces me pregunto si te haces la tonta Mira a mi amiga Laura Con un hijo en el psiquiátrico que quiere ser actor Y el otro con las drogas Pregunto qué miseria me tocaba a mí Estamos mucho mejor así, tú y yo Es extraño Ya no me siento sola He empezado a quererte Sabes, nunca me dejarías Nunca Yo pensé en abandonarte No te enfades Ay, qué tonta Si no debes ni entenderme Quería contratar a un joven Fuerte, moreno Para que me cuidara Tenía que internarte No quería que fueras una molestia Desconocido Tocándome Tocando mis cosas Andando a su antojo por mi casa Sin cariño Sin manos conocidas Sin ayuda Sola Completamente sola Te asusté también Cuando me di cuenta No puedo vivir sin ti Lo debo todo Tú eres mi vida Lo digo mucho Pero te quiero A continuación El patriota De Ernest Lupin Ahora me doy cuenta Ni siquiera te soportas a ti misma Solo tienes miedo Miedo al vacío Ese vacío que eres tú Y que tú nunca has aceptado Porque estás ciega Por mucho que mires Y yo Tenía Tanto amor Que darte Y si has podido Yo no creo Tus palabras Son fruto del miedo Miedo de mí Miedo de ti Pero tranquila Eso se va a acabar Amo a la vida Y amo a la muerte Y yo Te sigo amando Aunque odie Todo lo que eres Porque somos hermanas Y nos iremos Y nos iremos juntos Desde que estás Quedándote sorda Todo Ha empeorado Y nos iremos Y nos iremos Gracias por ver el video